Derechito al vicio, somos RSCCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 17 del manga de Shuna de la Posada Shuragi, publicado en Argentina por la editorial Panini. Claro que sí, en este tomo, la Shizaki que saltaba a través del tiempo, referencia de la película de anime, vamos a ver cómo Kogarashi y las demás waifulinas disfrutan de un viaje escolar, claro que sí, pero gracias a unos poderes, a unos poderes premonitorios, vamos a ver que Shizaki va a terminar saltando al futuro y recordando cositas que puede cambiar esta línea temporal. Cosa que ya hemos visto en varios tomos más adelantados que va a terminar ocasionando diferentes finales, pero vamos a disfrutar este primer viaje al futuro donde Shizaki tiene una vida de pareja junto con su waifulink, junto con su usbando. Así que vayámonos derechito al vicio con ese tomo 17, donde ya la vemos ahí destapada, pero de un modo adulta con camisón, claro que sí. Veremos en la primera página color a Oboro, con un corazoncito por el día de los enamorados dándose el chocolate a Kogarashi. Y en el tomo número 17 nos presentan los personajes que aparecerán en los siguientes capitulazos del 143 al 149 con algunos extras. Todo comienza con un viaje escolar donde van a estar todos juntitos yendo al parque, yendo a los templos, pero todos quieren estar con Kogarashi para poder saber si van a ser pareja todo el año. Siempre hay una tradición japonesa que te permite saber tu futuro romántico, y están todas ensimismadas encima de Kogarashi, que por primera vez quería disfrutar de este viaje escolar sin que los fantasmas lo estuvieran molestando. Mirá, se volvió bombacha man, cayéndosele encima la bombacha de Shizaki, nada más y nada menos. Después tenemos a Karura que también se metió dentro del viaje escolar, ahí tenemos el capítulo de la segunda parte. Se metió también Karura, se metió también Matora, y obviamente Oboro y las demás. Y mientras están pegando una ducha los hombres con las mujeres, sin querer invocan a Kogarashi y este termina bajo las nalgas de sus compañeras. Pero, incluso cuando se va a dormir, Karura y Oboro se le tiran encima, por lo que Kogarashi les dice Pibas, voy a hacer el resto del viaje con mi mejor amigo solo, no intervengan. Pero las demás, acá como vemos la imagen, se ponen mal y dicen No, le arruinábamos el viaje a Kogarashi que quería estar rodeado de sus waifus. Y al final va a estar con este chabón, con este chadazo, con este sigma. Pero, vamos a ver en el siguiente capítulo que continúan, continúan el viaje juntitos. Ahí Kogarashi al final terminará saliendo con todas juntas cuando Shizaki y las demás decidan portarse bien. Decidan dejarle que Shizaki tenga su oportunidad de estar con él. Pero antes, en el festival, vamos a ver que Shizaki se encuentra con una adivinadora. Que, utilizando sus poderes mágicos de la plaza y los poderes de la profesora, termina dándole imágenes del futuro. Pero no solo eso, la va a teletransportar a un futuro donde Shizaki está de pareja con Kogarashi. Desayunan juntos, se prestan los cepillos, se cepillan todas las mañanas. Pero ella no está acostumbrada a tener una relación con Kogarashi. No lo puede besar, no lo puede tratar como unos bandos, no lo puede toquetear ni nada. Y se va a la posada para averiguar qué pasó con sus compañeras. Han pasado 10 años desde el viaje escolar. Parece que los poderes la han trasladado al futuro. Entonces se encuentra con todas crecidas. Pero las demás han dejado atrás una gran batalla de demonios. Una gran batalla de Onis. Una gran batalla que transcurrió después de que desapareciera Shuna. Acá de nuevo se tiene que encontrar con Kogarashi como pareja. Se está por dejar toquetear y todo y por tener su primera vez. Pero Kogarashi se va a dar cuenta de que no. De que no es la Chizaki que ama. Sino que es la Chizaki que regresa a la memoria al pasado. Y ahí recuerda de a poquito mientras duerme todo lo que pasó. Como Shuna descubrió su secreto y se fue al más allá. Pero no se lo pudo decir a los demás. Como Kogarashi perdió sus poderes en una gran batalla. Como los demás tuvieron que liderar el reino de los demonios. Del reino de los shokais. Pero al final después de dejarse solos en la universidad. Terminan encontrándose y volviéndose pareja. Pero este mundo acaba de llegar a su fin. Porque la están por despertar las chicas. Ha estado atrapada 11 años en este sueño. Ha estado atrapada 11 años en este futuro más posible. Pero antes de irse va a buscar la razón por la cual Kogarashi perdió sus poderes. Va a tratar de descubrirlo para así poder detener. Que le quiten los poderes. Y a la vez detener que todos vivan tristes. Sin embargo esto le va a costar su relación futura con Kogarashi. Es así que despierta toda totalmente lamentada. ¿Pudo salvarlo a Kogarashi y a sus poderes mágicos de exorcista? Claro que sí. Pero hasta perdió la memoria de por qué está triste. Perdió la memoria de este posible futuro. Y vamos a ver que el vidente es quien ha intervenido a Drede para cambiar ese futuro. Vamos a ver entonces que siguen disfrutando el resto del viaje juntos. Y las demás pibas le tienen lástima a Chizaki. Y le dicen, vamos, dejémoslos solitos a los dos para que al menos le avance un poco su relación. Están compitiendo pero son amigas a pesar de eso. En el siguiente capítulo vamos a ver todos los problemas que pueden traer unas galletitas que te hacen crecer los melones. La crece de los melones en la posada Shuragi. Donde sí, vamos a ver que terminarán transformando a todas en diferentes flotas flotas. En el siguiente capítulo vamos a ver que van a buscar en el colegio un libro maldito que hace que todos se vean totalmente en bikinis. Incluyendo hombres. Y es así que termina este tomazo bastante divertido, bastante rápido. Y el número 17 de la Chizaki que atravesaba el tiempo. Somos el recién, esperamos que este te haya divertido, entretenido, informado y hecho pasar el rato. Y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por escribirnos, por vernos, por comentarnos los videos. Siempre, derechito al vicio.